Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Gerencia para Todos, construye tu máquina financiera La inteligencia económica se aplica en todo Por ejemplo, usamos económicamente nuestros teléfonos celulares Examinamos nuestros consumos para determinar si el plan que tenemos se adapta realmente a nosotros Para ello es necesario que sepamos cómo es nuestro comportamiento y uso del celular La forma inteligente de elegir un plan es tener determinadas rutinas diarias Para poder comparar los planes telefónicos y elegir el que mejor se adapte a nosotros Debemos preguntarnos qué tan a menudo y cuánto hablamos por teléfono Cuántos minutos por mes necesitamos entonces para elegir un plan de llamadas Y no exceder los minutos asignados para no pagar las tarifas adicionales Debemos preguntarnos, hablamos con alta frecuencia con determinadas personas en especial Entonces busquemos planes compartidos Debemos analizar los planes para determinar cuál es el costo adicional por minuto Cuáles son los cargos por cancelación Cuál es la tarifa de larga distancia Cuánto cuesta el roaming Construye tu propia máquina financiera Síguenos a través de arroba gerenciatodos Multimedia, acción empresarial, presentó Gerencia para todos Con Rafael Nieves Lamenta las tarifa de las tarifa de las tarifiées Cuál es la tarifa de las tarifa de las tarifa de las tarifa